Hemos definido campo eléctrico como una propiedad vectorial que distribuciones de carga eléctrica crean en el espacio que las rodea. Y hemos aprendido a cuantificar distribuciones de campo eléctrico para algunas distribuciones de carga, en algunos casos particulares, a partir de la aplicación de la ley de Coulomb para un par de cargas puntuales y su generalización a través del método de superposición para arreglos discretos de múltiples cargas puntuales o para distribuciones continuas de carga. La validez de la aplicación del método de superposición la hemos postulado por ahora sin demostración. En este punto estamos en condiciones de enunciar una de las cuatro leyes fundamentales del electromagnetismo, la ley de Gauss. Para formularla utilizaremos una operación matemática que vincula a un campo vectorial con una superficie a través de un escalar con signo que llamaremos flujo del campo vectorial a través de la superficie. Esta operación matemática, ustedes están por verla en análisis matemático, pero como eso todavía no ocurrió, lo vamos a anticipar aquí como una introducción a la ley de Gauss. Sin embargo, los minutos que siguen no refieren al campo eléctrico ni a la electricidad, son minutos de análisis matemático no difíciles. Sea entonces un campo vectorial que llamamos A, para que quede claro que no nos estamos circunscribiendo al campo eléctrico, y sea este el dominio de A, es decir, la zona del espacio geométrico, el lugar geométrico de los puntos del espacio geométrico, para los cuales A está definido. Entonces, tomemos una superficie íntegramente contenida en A, que puede tener una forma cualquiera en principio, puede ser cerrada o puede ser abierta, y vamos a hacer sobre esta superficie, lo que ya hicimos cuando definimos trabajo de expansión en termodinámica. Subdividimos, partimos la superficie S, en una cantidad arbitraria de cerdo cuadriláteros a través de una grilla, decimos que es una partición, porque si consideramos acá el pseudo cuadrilátero un subconjunto, la unión de todos los pseudo cuadriláteros reconstruye S, vuelve a ser S, y la intersección de un subconjunto cualquiera de estos pseudo cuadriláteros es siempre nula. En otras palabras, no hay ni huecos ni superposiciones en la subdivisión de S en esta grilla. Entonces, tomemos un elemento, un pseudo cuadrilátero, que llamamos de esta forma, porque en realidad, siendo S a la viada, el pseudo cuadrilátero también lo será, y por lo tanto no será el cuadrilátero. Este pseudo cuadrilátero tendrá una superficie de área delta S y una cierta orientación, que no será única, porque el pseudo cuadrilátero tiene una dimensión infinita, pero que será predominantemente una cierta orientación. Cierta orientación, que con cierto criterio, con cierto grado, perdón, de discrecionalidad, caracterizaremos por un versor normal, en un punto que nosotros elegiremos dentro de delta S como representativo de su orientación. En ese punto, definimos un versor normal de modo unitario, que forma un ángulo de 90 grados con la superficie de delta S en ese punto, quedando de esta manera definida su dirección, el módulo es unitario, se trata de un versor, y queda por definir el sentido. El sentido lo definimos eligiendo un lado de la superficie de delta S de manera tal que el versor N salga de ese lado. Esta elección es arbitraria, pero una vez hecha, nos circunscribiremos, circunscribiremos a elegir del mismo lado los versores N en los elementos adyacentes y así siguiendo hasta cubrir toda la superficie de S. En este punto de la superficie está definido el vector A, como en cualquier otro punto, dado que toda la superficie S está íntegramente contenida en el dominio de A. Este es el versor NI, este es el elemento I de los N elementos en los que hemos subdividido a S. A sub I y el versor NI forman un ángulo alfa que puede ser cualquiera, porque a la superficie S la hemos elegido en forma absolutamente independiente de la forma o distribución del vector A en su dominio. Es una elección que hacemos nosotros de manera arbitraria, de manera que el ángulo entre el versor normal a la superficie y el vector A es cualquiera, es una variable para nuestro problema. Definimos ahora el siguiente vector delta S y vector es uno definido como de módulo igual al área del elemento I y dirección y sentido el del versor N para delta S I. y ahora definimos la contribución de este elemento I al flujo del vector A a través de S como aproximadamente el producto escalar de A en I por el vector delta S en I. lo ponemos aproximadamente porque no hay un único valor posible para esta contribución del flujo de A en I. No hay un único valor porque podemos elegir arbitrariamente el punto que represente la orientación de delta S y según alijamos este punto el valor que adquiera delta del flujo de A en el elemento I variará. el flujo de A a través de S será a su vez aproximadamente la sumatoria extendida a los N elementos de los productos escalares de A sub I por delta S I este valor también es aproximado no sólo porque no hay un único valor para el delta de flujo de cada elemento de superficie sino porque además también es arbitraria la cantidad de elementos y la forma que tenga cada uno de ellos ahora bien si aumentamos la cantidad de elementos en el que en en la que subdividimos la superficie S y disminuimos el tamaño del elemento mayor el grado de arbitrariedad se da cada vez menor y en el límite cuando la cantidad de elementos en en la que subdividamos a la superficie S tiende a infinito y el tamaño del elemento más grande tiende a cero este número tenderá a converger y la sumatoria se habrá convertido en una integral extendida a la superficie S del producto escalar de A por diferencial S diferencial en el que se habrá convertido delta S cuando las el área de cada cuadrilátero se haga infinitesimal esto es una integral de superficie y este es el flujo del vector A a través de la superficie S ¿qué quiere decir? sin conocer qué representa el vector A lo que podemos decir que es que sobre cada elemento de superficie este producto muestra en qué grado el vector A atraviesa a la superficie S en el punto I porque si este alfa I llega a ser 90 grados A es tangente a delta S en este punto y la contribución al flujo del vector A en este pseudo cuadrilátero es cero eso punto por punto de la superficie y la integral entonces es una medida integral del grado en el que la distribución de A sobre esta superficie implica que A la atraviese a la superficie ¿qué quiere decir que A atraviese a la superficie? depende de cada disciplina depende de cada campo vectorial definido nosotros vamos a comenzar en el bloque que sigue por definir un flujo para el campo eléctrico y establecer a partir de ese flujo una de las cuatro leyes fundamentales del electromagnetismo con objetivo … ¡ ¡ parla! Gracias.